Muchas gracias. Segunda pregunta de la noche. Ojo como me van a contestar. ¿Hay mucha gente de mi generación? Sí. ¿Nada más? Él dice cuatro. No, un poquito más ahí, sí. Yo sola no cumplo años. Pregunto. ¿Saben por qué? Porque quiero hacer unos pequeños comentarios con respecto a la música romántica. A esta música que siempre hemos hecho. Y que pienso yo cuántos romances habrán nacido. Y otras cosas, ¿no? ¿Cuántos productos de esos romances estarán aquí esta noche? Les decía, porque, ¿se acuerdan cómo se...? Bueno, los poquitos que hay, no digo que haya muchos. Los poquitos que hay de mi generación. ¿Se acuerdan cómo se bailaba antes la música romántica? ¿Cómo esperábamos la música romántica para él? ¿Cómo se bailaba antes la música romántica? ¿Cómo se bailaba? ¿Cómo se bailaba? ¿Cómo se bailaba Carlitos? ¿Cómo se bailaba? ¿Cómo se bailaba? ¿Cómo se bailaba? ¿Subir a...? No, arriba la mano. ¿Vieron? Así se bailaba. Hago una pequeña observación. Un comentario con todo respeto porque yo amo la juventud. además estamos cada vez ganando nuevos públicos nueva gente, gente joven, gente chica los quiero mucho, pero tengo que comentar esto ¿por qué bailan tan separados? ¿por qué bailan los chicos con los chicos y las chicas con las chicas? lo que pasa es que yo creo que tiene una explicación los tiempos han cambiado antes eran bailes, ¿se acuerdan que eran bailes? donde había una orquesta de jazz y una orquesta típica estaba el que le gustaba el tango, que también era para apretar y los que le gustaban la música romántica, el bolero ¿qué pasa? y ahora son discotecas, discos se llaman y empiezan muy tarde yo a veces veo cuando yo termino de actuar a las 2, 3 de la mañana que están haciendo cola para entrar y después entran lleno, lleno de chicas y chicos pero todos por un lado, todas por un lado separados, yo he ido, he ido porque me encanta conocer todo claro que después terminan a las 7 de la mañana los bailes esos bailes bailan separados pero se van juntos en mi época bailábamos pegaditos el baile terminaba a las 12 de la noche y después nos íbamos con mamá no importa los tiempos cambian, está bien pero aprovechen chicos, que es tan lindo ¿no? 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 no